La apasionante y maravillosa historia de un caballero andante, loco entreverado, quien asistido por un fidelísimo escudero, emprende la tarea múltiple de deshacer entuertos y arremete contra los molinos de viento confundiéndolos con enemigos, ha conmovido a cientos de miles de lectores en todo el mundo. A Don Quijote, dice su autor Miguel de Cervantes de Saavedra, se le secó el cerebro de tanto leer. Leía novelas de caballería. Y luego él mismo, con la lanza en ristre, lucha por el ideal de justicia y enamorado de una rústica mujer a quien imagina como hermosísima doncella, Dulcinea del Toboso, jura vencer al mal que impera en el mundo para merecer el amor de su princesa. Decía Miguel de Unamuno que él había leído tres veces esta luminosa novela. La primera vez por la sucesión de anécdotas e historias disparatadas, le provocó risa. La segunda vez causó reflexión, por la riquísima carga de filosofía escanciada en abundantes dichos y refranes. Y la tercera vez, movió al llanto al autor de vida de Don Quijote y Sancho, al percibir a la desgarbada figura en esa faceta trágica, que le lleva a hermanar ratos de lucidez con momentos de desolación y delirio. Sin duda esta novela, comentada y leída con ese previo fervor con que Borges recomendaba que se leyera un libro clásico, vive formada en la primera línea de las mejores obras de la literatura universal.